Estuvo en el banco de suplentes, no, hizo el ejercicio pre-competitivo Y no entró en ninguno de los tres cambios Pero en los movimientos pre-competitivos, se lesionó No, 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 volvió al banco y lo vi a ver si ponía alguna cara Porque digo, no entrasárate, ganando 4 a 0, 3 a 0 No hizo ningún gesto malo Bien, de buen estado de ánimo Estaba para jugar Se lesionó ayer, porque fue el partido del viernes El sábado o el domingo, en la práctica, porque si no, no hay otra Pero él estaba bien Y costa silencio, costa silencio Lo que yo vi Los escucho y sobre todo a Matías que está allá Dicen, cuentan, que la molestia la tiene desde hace un par de días Pero, como dice Hernán, si tiene la molestia hace un par de días Fue al banco, hizo el calentamiento Entró en la consideración de Miguel para contarlo para el partido de Santa Fe En la lista que se armó para ir a Caracas estaba Estaba en la lista que iba a Caracas Estaba en la lista que iba a Caracas Y después, no sé Boca, Mati, Boca no sacó parte oficial, ¿no? Mediante las redes sociales No, no hay parte médico oficial Creo que lo hace trascender Nacho Candia al grupo del día a día, nada más Es Candia el que lo hizo trascender ¿Sí o no? Sí, sí, llegó como información a los periodistas Sí, a nosotros Y hablaba de una molestia, una inflamación Que en realidad tampoco es un par de médicos Una inflamación no sabemos qué es la piel Es una inflamación Y después dijo algo Matías que yo tengo también Porque hay una realidad Vos Nacho que tuviste en Santa Fe Sí Cuando Boca sube al micro ¿Cuánto hace que Zárate ya estaba arriba del micro Mientras todos los compañeros todavía no habían salido? Bueno Un rato largo Sí Él salió y se fue para el micro Déjame insistirte esto Porque cuando yo veo que no venta como el tercer cambio Me recontra sorprendido Debe ser titular el martes Sí, yo te voy a decir algo Si él viajaba Estaba bien de ánimo él Yo te voy a decir algo Él viajaba para jugar Claro, estaba pautado Yo lo tenía Zárate de titular Yo no, a mí me lo dieron No es que yo armé un equipo Es como dijo recién Matías La pasada habló algo con Russo Y después nos dirá Cuál es la posibilidad del equipo para mañana Yo sé que de arranque En la cabeza de todos Estaba que Mauro jugaba por Tevez Por eso también la decisión de que Tevez se quede Después y el sábado y el domingo Él volvió a sentir esa molestia Que traía de hace un par de días No lo sé Pero dijo algo recién Matías Que yo también tengo como información Es un chico muy particular Zárate Es muy especial Y es válido el ejemplo que acaba de poner Desde Caracas Porque en esas cosas se fija mucho el cuerpo técnico Relaciones Es como que él se maneja un poco solo En el grupo O sea, el grupo lo apartó No, no es que el grupo lo apartó Él es un poco de manejarse así Por eso le pregunté a Nacho Si mientras Boca estaba en el vestuario Festejando la victoria en Santa Fe Él agarró, agarró el celular y se fue para el micro ¿Pasó eso? Porque cuentan eso ¿Por qué te ponen nervioso? No, yo lo que digo es esto ¿No le ibas a contar? No, no Yo te puedo contar lo que estaba Que fue en el banco de suplentes Y yo lo vi de buen ánimo Ahora, yo sé también Que a él está muy encima Porque es un cuerpo técnico Que lo conoce mucho Desde hace mucho tiempo en Vélez Así que han habido Desde que han llegado aquí Él habrá creído Abocan muchas charlas con él Pero lo conocen bien Quizá Matías me la puede responder Porque vos sos muy voltero Él habrá creído, Matías Que después de Independiente Cuando se desgarró y se recuperaba Él volvía a jugar de titular, ¿no? Sí, obvio, seguro Todos pensamos Sí, yo creo lo mismo que vos, Martín Para mí es eso Para mí él creyó que después No, no, todos lo creímos, no él Todos No, no, no Pero acá le importa lo que crea ¿Cómo no? ¿Vos pensaste que iba a jugar Soldano? Sí ¿Todo el tiempo? No, no, te sorprendió Soldano, Martín No, no, no No me sorprendió ¿Cómo pensamos que volvía a Zárate Y jugaba de titular? Yo no, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pero si ¿Cómo te vas a imaginar Que Soldano iba a ser el titular fijo Soldano Maríe? ¿Y cuál es el motivo Por el cual tiene jugado Zárate En este equipo? Que fue determinante En los partidos amistosos internacionales Él no, no Él puede creer lo que quiera El tema acá como lo maneja Russo Y Rosso lo maneja así Para Russo es el quinto delantero, Zárate Pero aparte Quinto delantero ¿Quinto delantero? Cuando fui con Paraná ¿Se fue fundar? Está Hurtado antes Hurtado está antes Es el quinto delantero ¿Cómo está Hurtado? Hurtado está antes que Zárate No, no, no No estoy hablando mal de Hurtado Hurtado está antes que Cáceres No, pero yo no hablo mal ¿Pero por qué? Si por Hurtado ni juega Ahora Hurtado está antes Ahora, los números Con los números en la parte física ¿Está bien, Mati? Zárate ¿Vos tenés la información que está bien? ¿Que está a la par de los compañeros? Sí Acá Como dice Martín también Si es que está molestando La arrastraba o no Yo tengo la misma info con Martín Recuerdo que Que en la previa del partido con Colón Te comentaba Nacho Que yo tenía dos futbolistas Que hasta podían llegar A ser titulares aquí Uno Capaldo Y el otro Zárate Lo dábamos como hecho Yo mirá Yo le voy a decir algo El sábado El sábado, sí Zárate Zárate Capaldo Guanchope Uno de los dos laterales Izquierdos Jugaban seguro ¿El sábado qué hora? Antes de River, después de River No, no, no importa El resultado no importaba Pero vos dijiste que sí La decisión estaba No, no, yo te dije otra cosa Te dije que si Yo te aseguro que si River salía campeón el sábado Salvio y Tevez están en donde está Matías Sí Como Tevez Como River no salió campeón Están acá Eso dos Eso cambió No cambió nada Claro Ahora Que ya el sábado a la tarde Ya había un borrador con el equipo Y en el equipo estaba Zárate Si ayer a la mañana Zárate sintió una molestia La que venía arrastrando Y le dijo a Miguel ¿Miguel me duele? Quizás Miguel le dijo Miguel le dijo Ah, te duele Quédate Quédate Bueno, que te duele mucho Quédate Y listo Ahora eso tiene Siempre al momento De terminar se le cuesta ¿No le hicieron estudios? Cuentan que el sábado a la tarde No sé si lo estudiaron A ojo, fue a ojo Fue a ojo Claro, no sé Mati A ver, alguna ocultación O la tarde va a ser bravo Y a la din Pará, si acabo de decir algo que es real Dijo algo bueno Mati Que es un chico muy especial Escuchen Porque si no parece que esconden Mati A mí me parece que Que tiene mucho que ver Un poco lo que dice Martín Que por ahí La comunicación tuvo que ver con eso Mirá, siento esta molestia Y quizás el cuerpo técnico Dicen No hay ningún problema Me parece que se están manejando Una bastante directa Del cuerpo técnico de Russo Creo que Martín lo conoce un poco más Porque lo conoce de la etapa anterior Y si bien están encima del jugador También marcan la distancia justa Si no querés No es que no querés jugar Al final te sentís bien No te hagas problema Llevamos a otro Y se termina el problema No están lamentando Era un tema fuerte Muchachos Ustedes están dando a entender De verdad les digo Casi sin decirlo Que Zárate no quería viajar a Venezuela No, no sé No, no, pero pará Porque no quiere jugar en este equipo Que supuestamente es su cliente No creo Y fingió una lesión Hay una sola cosa Que me llama la atención No es una crítica Y valoro algo Si hay algo que quiso imponer rápido El consejo de fútbol Y creo que esto pasó Es Muchachos Si acá hay una lesión No hay que esconder nada Vamos y sacamos un parte médico Si este se desgarró Desgarro Si este tiene una distensión Distensión Acá hay una lesión Por eso le pregunté a Matías Como yo no Igual me llega Pero le llega mucho más rápido A los que tienen redes sociales Y Matías tiene Y bueno Nacho vos también ¿Crees que la leas? ¿Cuál es? No, pero no es oficial eso No, no es oficial Eso te lo mandó a vos Nacho Candy El gerente de prensa No, no No me lo mandó Nacho Candy Si te lo mandó a vos Me lo mandó a mí No, me lo mandó otra persona Muchachos Eso fue el laburo de Nacho Pará Porque no estamos hablando mal de él Estamos hablando bien de alguien A Nacho A Candy Alguien le dijo Claro Pero no se lo dijo mal Mandar a los que están todos los días El parte El que no está todos los días Como vos No tiene el parte oficial Boca lo que hizo bien Mediante el consejo de fútbol Es Y creo que esto fue algo de Una charla que tuvo Bermúdez Con alguien Ahora recuerdo bien En enero Y estaba Román también No hay que esconder nada Si un jugador tiene una lesión ¿Por qué hay que esconder? ¿Cuál es el motivo? ¿Está desgarrado o está desgarrado? Acá no sacaron nada oficial Por eso le pregunté a Matías Ahora Si Matías me dice que sí Creo que me dijo que no Y vos te haces el misterioso Con quien mandó el mensaje No, no Oficialmente no Oficialmente no Y aparte tampoco Con la inflamación No sé qué grado de lesión Valorable ¿Qué es inflamación? Inflamación del tendón distal Del bíceps femoral Pierna izquierda Pero vos escuchaste Lo que te acababa de decir Matías Sí, que inflamación es nada Y bueno, entonces Pero no está al 100 No está al 100 Pero vos qué decís Que está inventando Sartre Que no quiere jugar a los partidos ¿Qué querés decir Matías? No, sos contradictorio vos Vos me decís La inflamación no es nada ¿No? Dijiste eso No, es algo Que permite que no estés al 100% No, no, está bien O sea Están complicados O sea que Miguel Ruso llevó a alguien al banco Están mal avariando Claro No sabes qué hacer Vos que no entienden ¿Dónde vas? ¿Qué querés decir? ¿Que no quieres jugar a los partidos? ¿Vos querés defender a Sartre? Que se lesionan los momentos complicados Tienes una contradicción ¿Qué tenés miedo? Que Sartre no te salude No me importa ¿Qué querés Sartre? Me sorprendió que el otro día me saludó Estaba de muy buen ánimo No te tiene que sorprender ni nada Acá no hay Y yo dije Este pibe juega el martes Si el pibe El viernes a las 11 de la noche Estaba haciendo los movimientos Ida y vuelta Ida y vuelta No entré Pum Fue el martes Se fue a Santa Fe Sí De Santa Fe a Buenos Aires ¿Cuándo llegó? Llegaron el viernes a No, a la una de la mañana El jueves a la última hora No, el viernes El viernes fue el sábado El De Santa Fe a Buenos Aires ¿Cuándo tardó a la una de la mañana? Sí, sí, sí No, nada Sábado, dos de la tarde Dos de la mañana Dos de la mañana ¿A qué hora entraron el sábado? A la mañana Quedaron concentrados Y entraron a la mañana O sea, durmió ahí Tranquilo, todo Nada Que no es que se fue Nada Ahí adentro Después libre Después libre le dieron Sábado a la tarde libre Sí Sábado a la mañana No hubo lesión Porque nadie informó nada Ahora que se informa todo Domingo entrenamiento No hubo lesión Estaba la lista Estaba la lista A las 14 horas del domingo ¿Y a qué hora lo bajaron? Bueno, hasta lo tacharon No sé qué habrá pasado No sé Raro Este es malo ¿Cómo Urquio? Sí, porque vos sos malo Porque vos acabas de usar un término Porque vos viste algo Vos decís tacharon ¿Por qué decís tacharon? No, no, quiero decirlo Mirá cómo te reís Pero cómo me estás cargando Si está en una lista Y después no está Porque lo tacharon Se bajó Claro O la lista que vos te mandaron Pero por lesión No, a eso te voy a llegar a vos Digo, por lesión ¿Pero por qué siempre pasa De esta cosa en boca? La otra vez Esta no es ni caerle a boca Ni nada Esta me parece que es más de él Que puede ser que tenga la molestia A lo que voy yo Es que no entiendo Como dijo recién Matías Inflamación La inflamación ¿Qué es? Si no es nada Mielo y jugada Ahora Si te permitió ir a Pará Puede ser en alguna antigua lesión O lo que sea Pero pará No conocemos la lesión